Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol en este video vamos a hablar de Gareca, el abridor de grietas y de lo lindo que sea esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que me pueden observar con velocidad 1.25, así pareciese que hable un poco más rápido. O las pausas son más cortas. Ok, entonces, ¿cómo se paró el equipo de Pisi? Ya, porque este es el equipo de Pisi, básicamente. Buseyur. Bueno, Maripan es diferente. Medel. Isla. Sacó a Marcelo Díaz, pero Pisi también había sacado a Marcelo Díaz. Pulgar. Charles Aránguez. Vidal. Fue en salida. Alexis Sánchez. Y Vargas. O sea, básicamente el equipo de Pisi. Sin PPH. Sustituyendo a Díaz por Eric Pulgar. Y sacando a uno de los mejores jugadores del equipo, que es Claudio Bravo. Por. Que no lo crucifiquen. Acá te vamos a crucificar, compadre. Si usted no quiere que lo crucifiquen, déjese a otra ocupación. O sea, en el fútbol te van a crucificar, te van a crucificar. Y acá va a ser uno de esos lugares donde te vamos a crucificar. Porque nos dijeron que estabas por encima de Brian Cortés porque ibas a atajar bien con las manos. Está bien. Eres un más, das más seguridad que Brian Cortés. Pero fuiste un desastre. La toma de decisiones fue un desastre. Entonces usted no puede ser titular en la selección. Y tampoco puede ser a banca de Claudio Bravo si es que algún día regresa. Y dudo mucho. No sé si puede ser banca de Brian Cortés. Tampoco lo sé. Además, siempre tienes una cara de asustado cuando estás bajo el arco. O sea, si vas a jugar, te diviertes o te vas. O te diviertes o lo haces estrictamente bien o te vas. Pero con cara de asustado no juegues, compadre. Porque toda la gente en la televisión que te ve se asusta con ver tu cara. Yo me asusto. Al ver tu cara me asusto. Me da miedo. No sé, me entra un nervio. Y los jugadores rivales les da risa. Dicen, mira la cara de este. Mira cómo está. ¿Ok? Entonces estás crucificado. Allá está crucificado. ¿Ok? Allí estás. Crucificado. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Por qué el video se llama El Encontrador de Grietas? Habíamos dicho que Venezuela está con Maturana. ¿Cierto? Ecuador está con el Bolillo Gómez. Y Chile está con Rueda. Entonces, tenemos tres equipos de esa escuela colombiana. Ya que incluso Colombia no los usa más. Aunque dicen que Colombia estaba interesada en ruedas. Pero ellos usaron a Peckerman por muchos años. Y ahora están con un DT europeo. Ahí hemos dicho que todos esos equipos. Su punto débil. Es allí. Entre medio del central y el lateral. Central y lateral. Y habíamos dicho que, en el caso de Chile con Rueda, está bien que no haya llamado a Marcelo Díaz. Porque él no necesita un 5, un mediocampista defensivo, que tenga un gran despliegue físico. Porque él se iba a meter allí. Y entonces se iban a formar una línea de 5. Además, estos dos jugadores iban a tapar el punto débil. Charles Aránguiz y Vidal se iban a devolver allí para tapar el punto débil. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo Gareca? Gareca le dijo. Ah, rueda. Gareca le dijo a Rueda. Rueda, me vas a tapar el punto débil. ¿Estás seguro? Ok. Yo soy Gareca. Y yo te lo voy a destapar. Yo voy a sacar de allí a Vidal. Y voy a sacar de allí a Charles Aránguiz. Y más encima... Esto no es una amenaza a rueda. Más encima... Te voy a hacer que tu mediocampista defensivo... Quede inservible. Lo voy a dejar obsoleto. Porque ya vi cómo juega Tite. ¿Ok? Hay un video que se llama Así se le gana al Brasil de Tite. Que es bueno... Que quizás ahora, como Brasil llegó a la final... Si Perú le quiere ganar a Brasil... Ahí hay un video de cómo... Se le gana. Ya, aunque no sé si Gareca necesita de ver ese video. Porque Gareca es el mejor... O el segundo mejor técnico del mundo... Adaptándose a rivales. Creo que el primero es Jorgen Klopp. Y el segundo sería Gareca. ¿Ok? O quizás los dos están iguales... En adaptarse a rivales. ¿Ok? Pero bueno... Como uno juega en Europa... Vamos a decir... Solamente por respetar esa opinión general... Que Jorgen Klopp es mejor. Ya, pero yo... Con mucha reserva lo digo. Yo diría que está en el mismo nivel. Quizás Gareca es hasta mejor. Porque no se gasta... Esos jugadores. Entonces, ¿qué dijo Gareca? Rueda. Te voy a destapar. Voy a sacar a Vidal de allí. Voy a sacar a Charles Aránguez de allí. Y voy a hacer que... Tu mediocampista defensivo... No existe. Se puede llamar Marcelo Díaz. Se puede llamar Pulgar. Se puede llamar Casemiro. Voy a hacer que no exista. ¿Ok? En el video donde explico cómo juega Brasil... Explico cómo juega el Brasil de Tite. Explico cómo Brasil también hace desaparecer... Tu mediocampista defensivo si lo tienes central. A Brasil hay que jugarle... Con doble 5. Por eso lo vamos a detallar al final del video. Cuando vamos a profundizar. Donde vamos a profundizar un poco de cómo se le gana a Brasil. Porque no vamos a hacer previa de partido contra Argentina. Porque ya los jugadores salieron diciendo... Que es para cumplir. Y yo... No me voy a desperdiciar mi tiempo... En hacer un análisis del equipo de Argentina. Por dos razones. Primero porque el equipo ya dijo que no lo quiere ganar. Es para cumplir. Ok. Entonces yo... No lo voy a analizar. Y segundo... Porque no sé cuánto tiempo le queda a Scaloni... En la selección de Argentina. Entonces tampoco voy a analizar un gran video de Scaloni... Para después... Para después... En el futuro Scaloni no va a estar en la selección. Y perdí todo ese tiempo analizándolo. Entonces es como... Analizar mucho un técnico que no se sabe si va a durar para mí... Para un canal tan pequeño. Es básicamente una pérdida de tiempo. Ya si yo... Era mi trabajo a tiempo completo. Quizás lo analizaría. Pero no me voy a gastar... Horas... De mi tiempo estudiando a Scaloni. Para después... Que Scaloni... Después de este partido del tercer puesto. Lo cambien. Y ya Argentina sigue la eliminatoria. O comienza la eliminatoria... Con otro técnico. Entonces ya después... Si Scaloni está... Nos encargaremos de él. Sigamos. Entonces... ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo... Gareca? Gareca... Con su arquero... Su línea de cuatro... Cueva... Pizarro... Pier... Perdón. Guerrero. Cueva y Guerrero. Discúlpenme por... La confusión. Ustedes los que me ven siempre... Saben que yo soy re malo para los nombres. De los jugadores. Ok. ¿Qué fue lo que hizo... Gareca? Hizo dos cosas. Primero. ¿Cómo hago... Para destapar... A este equipo? Bueno. Simple. Voy a hacer que Chile juegue... Como yo quiero que juegue. Primero que nada. Y si no puedo... Entonces... No sé si Gareca habrá tenido un plan B... Porque no le fue necesario usarlo. Entonces... ¿Qué hago? Quiero que Chile... Si me ataca por el medio... Los tengo allí. Además... Ya sé que mi punto débil... También... Es por acá. Ya lo sé. No exactamente por allá... Sino por allí afuera del área. Ya de por sí es difícil hacerle gole a Perú. Tácticamente. Ya por medio de una individualidad... Ya eso es otra cuestión. Ya por las individualidades... Nos ganan campeonatos. Podrán ganar un partido... Ya en el caso bueno... De Maradona en el 86... Ya así. Pero en el fútbol moderno... Ya eso... Es muy difícil. Las únicas individualidades... Que ganan campeonatos... Son los de TES. ¿Ok? Ahora... ¿Qué fue lo que hizo de nuevo? ¿Qué fue lo que hizo Gareca? Gareca dijo... Ya... Este no es Pisi. Esta es Rueda. La línea de tres... En vertical... No la puedo usar. Además... La Biblia del Fúrgol... Dijo que no la pudiese usar. Entonces... Voy a partir... Mi equipo en dos... Y voy a hacer que Chile caiga en la trampa de... Partir el equipo en dos. Entonces... ¿Qué hago? Separo a estos jugadores para allá... Separo a estos jugadores para acá... Y acá tengo a... Guerrero... Y a Cueva... Entonces... Aleatoriamente... Sin ninguna preferencia... Coloco... Me quedan dos jugadores... Y tengo dos lados... Bueno... Uno para acá... Y otro para acá... Da lo mismo cuál es cuál... Da lo mismo... Lo importante es que tengo cinco jugadores acá... Y cinco jugadores allá... Ahora... Cuando Chile me venga a atacar por las bandas... Que es donde está el tapón... Vidal... Y el tapón... Aránguiz... Que van allí... Estos dos... Cuando salgan esos tapones... Yo voy a empezar a meter jugadores... Allí... Ya ellos van a estar allí... ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Bueno... Chile me ataca por las bandas... Y ya sé que está haciendo mucho pase hacia atrás... Y luego hacia adelante... Cosa que en este canal habíamos aplaudido... ¿Ok? Porque era un sistema de Rueda zampalizado... Pero todos los sistemas tienen que tener un plan B... Pero al parecer... Rueda no lo tenía... Y si lo tenía... No tenía cómo ejecutarlo... ¿Ok? Pero en realidad... Rueda no tiene idea de lo que pasó... Entonces acá se lo vamos a explicar a Rueda... Qué fue lo que pasó... ¿Ok? Porque en realidad... Él no tiene idea de lo que pasó... Ya hemos visto que dijo que se confió... Y los jugadores... Dijeron que no... Y la verdad es que los que tienen la razón son los jugadores... ¿Ok? Entonces acá le vamos a explicar a Rueda... Qué fue lo que ocurrió... Lo que ocurrió... Reinaldo Rueda... Fue que cada vez que tú ibas a atacar por las bandas... Ellos ya tenían cinco defensas... Allí... En las dos bandas... Ellos ya tenían cinco defensas... Además... Cada vez que tú hacías un pase hacia atrás... Que quizás allí estaba Vidal... En algunas ocasiones... En algunas ocasiones estaba... Isla... En otras ocasiones estaba Medel... Y si estábamos por arriba... Lo mismo... Aránguiz... Bosellur... Y Maripan... Que tiene mal pase... O que solamente tiene pase corto... Y quizás un pase largo... Que no sabemos si va a llegar bien... Pero no tiene un pase para gol... O para ventaja... Muy difícil... Quizás Medel tiene más... Ok... Eso es todo... ¿Y dónde quedó Pulgar? No sé... Allí... Si parto el juego por la mitad... Si mi equipo... Me parte el juego por la mitad... Todos los jugadores... Que están... En la mitad... Van a desaparecer... Eso lo explico en un video que se llama... ¿Por qué Messi no le pegó al arco... Contra Croacia? Explico qué es lo que sucede cuando un equipo te parte por la mitad así... Desaparece Pulgar... Ok... En el caso de... En el caso de Eduardo Vargas... No desapareció completamente... Porque fue inteligente... Y siempre se iba para uno de los dos lados... Bajó mucho a ayudar... Especialmente en el segundo tiempo... Ok... Pero en el caso de Pulgar... Desapareció por completo... Ni marcaba... Ni atacaba... Solo estaba allí para... Ver si metía un cabezazo... Y para defender el cabezazo en los corners... Y atacar en los corners... Nada más... Ok... Pero la culpa no es de Pulgar... Ahí pudo haber estado Pulgar... Allí pudo haber estado Casemiro... Allí pudo haber estado Marcelo Díaz... No importa el nombre... Lo que importa es... Que estaba en esa posición... Ok... Muchas veces quizás... Se importa el nombre... Porque ya... Un jugador puede desobedecer... Y escoger el lado donde está el balón... Pero si estás en ese puesto... Es algo que no puedes hacer... Porque estarías desobedeciendo al técnico... Ok... Ahora... Así fue como Perú... Contrarrestó... Todos los ataques de Chile... Se paró la cancha... Jugamos con un jugador menos... Este es Pulgar... Lo vamos a dejar acá... Pulgar... Solo existía... Para los cornes en el ataque... Para los cornes... O para la otra parada en defensa de ataque... Pero para juego no... Juego asociado no existió... Porque Gareca lo eliminó del partido... Ya... Ahora... Como Chile siempre hace un pase hacia atrás... O más de uno... Allí siempre estaba... Guerrero... O Cueva... Para presionar ese pase hacia atrás... Entonces cuando había pase hacia atrás... No había desahogo... Sino que había presión inmediata... Donde había que... Devolverla muy rápidamente... Casi que sin pensar... O... Simplemente... Ellos la tiraban para afuera... Y Chile no se podía asociar... Ok... Por eso fue que dije en el Twitter... Que había que sacar a Pulgar... Que más que nada es un jugador defensivo... Porque no hay nada que defender al centro... No hay nada que defender... Lo que había que hacer... Era poner allí... A un mago Valdivia... Para poder conectar un lado de la cancha... Con el otro... Con jugadas... No con pases largos... Porque si hago un pase largo... Los jugadores de Perú... Se quedan allí... Y si hago un pase largo... Los jugadores de Perú están allí... Pero si meto un jugador... Que tiene talento... Para maniobrar en el centro... Entonces voy a traer... Voy a traer al centro... A todos estos jugadores... Se van a venir al centro... Se van a venir al centro... Porque la jugada va a ser por el centro... Y voy a poder tener un partido de fútbol normal... Pero él nunca hizo eso... Además de que ya jugó con 10... O con 10 y medio... Porque Pulgar solo le estaba sirviendo para... Lo que ya mencioné... Con 10 y medio... Nunca hizo eso... Ok... Valdivia... Ah... Pero es que no llamó a Valdivia... Porque está viejo... Pero salen unas declaraciones... Diciendo que el jugador chileno es como el vino... Entonces hay contradicción... O sea... Es como el vino... O están viejos... Decídete... O sea... Dame una declaración... Que no sea contradictoria... Dime algo... Dime algo que tenga sentido... Y si no me vas a decir algo que tenga sentido... Por favor... Actúa... Con sentido... Porque no actuaste con sentido... Te separaron la cancha... Y no supiste qué hacer... Si no llamaste a Valdivia... Tenías a Valdés... Tenías a Valdés... Porque Rueda sí se dio cuenta que tenía que hacer esto... Y para el segundo tiempo... Empezaron a haber más toques por acá... Pero no se necesitaban toques... Porque si cambio con toques... Si bien estoy aprovechando el centro del campo... No estoy atrayendo a los jugadores... Necesito un jugador que la tenga allí... Y que realmente me pueda atraer... A todos estos... Para poder realizar un juego de fútbol normal... Ok... Eso no sucedió... ¿Por qué no metió a Valdés... Si él sí se dio cuenta... De cómo se solucionaba el problema? Porque no confía en Valdés... Por eso no entró Valdés... Porque no confía en Valdés... Y si no confías en un jugador... No lo llames... No lo llames... El único jugador que tenías en la banca... Que te podía medio resolver el problema... Era Valdés... Y la razón por la que solo lo tenías a él... Es por tu misma culpa... Porque no llamaste a Valdivia... O no llamaste a otros jugadores... Que se vienen pidiendo... No había ningún talentoso... Porque Charles Aránguiz... Podría ser rápido... Podría tener... Buena posición... Buen posicionamiento... Para ganar... El espacio... Pero Charles Aránguiz... No tiene... No se pasa... De una gran cantidad de jugadores... No es un jugador... Que mueva la pelota... Digamos... Ok... Entonces... No metió a Valdés... Porque no confía en él... Ya... Entonces... Vamos a volver con Pulgar acá... Que no existe... Fíjense que está allí solito... Y... Cada vez que Chile... Hacía el pase hacia atrás... Estaba Guerrero... O estaba Cueva... Ahora... Cuando... La perdía... Cuando ganaba el Balón Perú... Ya... Ellos estaban allí... Ellos estaban allí... En el punto débil... No estaba el tapón... No estaba el tapón... Acá está Isla... No estaba el tapón Vidal... Y no estaba el tapón Aránguiz... No estaban... Siempre llegaban... Más tarde... Por eso... Había una gran distancia... Había una gran distancia... Entre... Cueva... Y... Guerrero... Fíjense que Cueva y Guerrero... Siempre juegan así... Uno delante del otro... Y empiezan a tocar... Acá no... Acá estaba uno de un lado... Y otro del otro... Porque ellos ya estaban allí... Cada uno... En los puntos débiles... De rueda... Ok... Y los tapones... Quedaban atrás... Quedaban desfasados... Ok... Otra cuestión... Se perdió... Una de las... Uno de los pilares de Bielsa... Se perdió... Uno de los pilares de Bielsa es... Perder... El balón... Lo más lejos... Posible de tu arco... Perder el balón... Lo más lejos posible de tu arco... Te va a ayudar... A que sea más difícil para el otro equipo... Anotarte un gol... O no más difícil... Pero estarán más lejos... Dos... Y vimos... Como... Eh... Bossejur... Estando allí... Teniendo toda la cancha para llegar al final... Él se paraba... Y quería hacer juego por allí... No... Si la pierdes... Trata de perderla lo más lejos posible de tu arco... Pero quizás el peor caso... Fue... El de Alexis Sánchez... Alexis Sánchez... Desde la mitad de la cancha... Ya quería empezar a hacer la diagonal... O sea... Lo peor no es que quisieras hacer la diagonal... Está bien... Pero si tienes allí... Todo ese espacio... Para llegar acá... No intentes hacer la diagonal... Ve para allá... Trata de ver si puedes buscar al menos un penal... No sé... Recuerda Bielsa... Perder el balón... Perder la pelota... Lo más lejos posible de tu arco... Ese es uno de los pilares... Uno de los fundamentos... De Bielsa... Ok... Entonces... Básicamente... Eso fue lo que hizo Perú... Lo que parecía muy difícil... Que era... Filtrarse... Porque estaban estos dos tapones... Lo consiguió... Más encima... Ayudado... Por... Un arquero... Que lo que hizo fue desgastar... A nuestra defensa... Este arquero desgastó... A toda la defensa... ¿Por qué? Porque Chile no sacaba... No sacaba de arco... Porque el juego del pies del compadre... Es muy malo... Los pases nunca llegaban a las cabezas... Nunca llegaban a los pies... Nunca llegaba adelante el jugador... Ok... Todos los saques llegaban a los... Donde no había nadie de Chile... Era un saque nada más... El saque de Arias es... Pégale lo más fuerte que puedas... Sin dirección... Y ojalá que no salga por las bandas... Eso es todo lo que hace Arias... Entonces... Los jugadores para no perder el balón... Para no comprometerlo... O el técnico... No sé... Lo que decidieron fue... Salir tocando... Siempre en el partido... Y eso te desgasta... Toda la defensa... Te la desgasta... Especialmente si no tienes un creador... Entonces nos vendieron... Que iba a funcionar Arias... Porque íbamos a sacrificar... El juego de pies... Por un arquero seguro... Pero el compadre... No dio seguridad... Cometió un error... Bueno... No solo uno... Sino lo que transmite... No sé qué será peor... El error... O la inseguridad... Que transmite a todo el mundo... Si yo... Estando en la pantalla... Que veo mi teléfono... Los partidos los veo por un teléfono... Porque ando viajando... Por el mismo teléfono que hago los videos... Ahí veo los partidos... Bien chiquititos... Toda esta Copa América ha visto los partidos así... Porque estoy viajando... Es la única forma que tengo de ver los partidos... Si en esa cuestión tan chiquitita... Él me transmite a mí... Su cara... Una inseguridad tremenda... Imagínense en persona... Imagínense como el olor a adrenalina... Debe estar pasado... A miedo... Todo lo que rodea... Esa área de allí... Que no lo crucificen... Si no quieres que no te crucificen... No... Juegues al fútbol... Es como yo... Yo estoy acá... Haciendo videos en YouTube... Y a lo mejor... Me equivoco... Y vienen y me dejan un montón de comentarios... Diciendo que no sirvo para nada... Que veo mal el fútbol... Que ya muchos lo hacen... Y yo no me voy a poner a llorar por eso... Yo no me voy a poner a decir que no me crucifican... Al contrario... Déjenme todos los comentarios que sean... Ojalá con argumentación... Porque hay muchos que les gusta venir acá al canal... A... Decir garabatos... Y insultar... Ojalá con argumentos... Para yo por lo menos ver si tienen razón o no... Y... Bueno... Ya que toqué ese tema... También... Tengo que decir que muchos de los videos... Al principio... A veces los primeros dos o tres días... Viene mucha gente a reportarlos como... Con contenido sexual... Con contenido... No apropiado... Solo para... Bloquearme el video... Ok... Debe ser... Gente de otros países... O debe ser... Mismos periodistas chilenos... Que... Me tendrán... Un poco de... No sé... De recelo... Pero ya me ha pasado... Por lo menos en cinco videos... Que apenas lo publico a las dos horas... No... Pierdo la monetización... Y el reclamo dura dos o tres días... Y es porque me han reportado como con contenido sexual... Lo cual... O sea... No tiene ningún sentido... Ok... Pero bueno... Yo sé que me han... Periodistas famosos de Chile... Yo sé que me han... He criticado... Porque... He tenido conocimiento de aquello... Y han hecho lo posible para... Eliminar mi canal de YouTube... No sé si se te sienten amenazados... Por una persona... Que prácticamente yo soy un don nadie... Ok... Pero bueno... Sigamos... No colocó a Brian Cortés... Ok... Quizás el partido contra Perú era el perfecto... Bocellur... Isla... ¿Para qué llevaste... A Opaso y a Pablo Díaz? ¿Para qué sigue jugando con la defensa de San Paoli? Isla no da un centro bueno... Bocellur no la centra... Le da miedo centrar... Hemos visto que Opaso... Y que Pablo Díaz... No necesitan... Incluso no necesitan llegar hasta acá al final... Para hacer un centro bueno... Ya desde acá... Ya los compadres... Se acercan... Se atreven a centrar... Incluso... Hemos visto lo del Mico Albornoz... Que hizo un golazo desde muy lejos del área... Cuando fue la última vez que... Mena hizo algo así... Que lo siguen hasta llamando... Y... Bocellur parece que no se atreve a pegarle... Ahí le pegó una que no sabemos si fue que lo quiso hacer... O si fue un error... Una que le pegó con... Con borde interno... Pero... Para que tenemos los mejores jugadores jóvenes que tenemos... Son Opaso... Ya bueno... Por supuesto que Pulgar ha estado... Muy bueno... Ok... Lo de Pulgar ayer... Lo de sacarlo... No tiene nada que ver con su calidad... Sino una cuestión táctica... Que lo estoy explicando... Ya pero después... Opaso... Y Pablo Díaz... Yo prefiero Paso acá y a Pablo Díaz acá... Pero... La verdad es que es irrelevante en este momento... Colócalos... Si los tienes... Isla no da... Isla no puede ser un titular indiscutible... Bocellur por allí... Si pudiese ser un titular... Pero aún así... Hay que darle posibilidad... Hay que darle descanso digamos... Ya porque a mí lo que me gusta de Bocellur... Es que tiene buena toma de decisiones... Ok... Pero aún así... Hay que rotar un poco... Recuérdense que... Sampaoli... Siempre cambiaba al menos un jugador... De partido a partido... Especialmente esos jugadores... Que yo los llamo... Los... El complemento... Los extras... Ya porque los cuatro son... Bravo... Medel... Vidal... Y Alexis Sánchez... Ya por ahí... Los otros fijos son... Charles Aranguiz... Y Bocellur... Ok... El cambio de fue en salida... Por Sagal... No tuvo ningún efecto... Como alguien me escribió en Twitter... Solo para que le sacaran una amarilla... Y por supuesto... Para que su regalón viera minutos... Porque sus regalones son... Junior Fernández y Sagal... Ok... Bueno... Junior Fernández... Tiene el mismo representante que... Alexis Sánchez... Y no sé si lo llaman... Para que sea compañero de pieza de Alexis Sánchez... Y le suba... Lo ponga de buen humor siempre... Ok... Porque ellos siempre han sido... Mejores amigos... Ok... Pero en ese caso puedes llevar... A Junior Fernández como sparring... O como algo extra... Pero no lo tienes que meter en la nómina... Y mucho menos colocarlo en un partido... Ok... Colocó a Junior Fernández... Para perder con... Uruguay... Y ayer... Colocó a... O hoy... Colocó a... Y metió a Castillo... Para que... Perú... Hiciera el tercer gol... Compadre... Si Maripante estaba controlando... A Guerrero... Lo tenía cortito... Lo tenía allí... Lo perseguía hasta la mitad de la cancha... Y lo sacas para meter a Castillo... ¿Cuántos partidos te ha salvado Castillo? Que los metes en los últimos tres minutos... El de México... El... El de México... El amistoso ese... Que hizo allá que... Que el arquero le regaló el gol a... A Castillo... Estamos contando eso... Entonces... No tenía cambios... En realidad él no tenía cambios... Porque él no tenía los jugadores... Él no confía en nadie que está en la banca... Por eso es que jugó con el mismo equipo... Cuando quería ganar... Jugó siempre con el mismo equipo... Él no confía en nadie de la banca... Ok... Siempre el mismo cambio... Siendo que el que tenía que salir era Isla... Y... Eso sería todo... Ahora... Bueno... Hay un vídeo de cómo se le gana a Brasil... Los otros puntos débiles de Brasil... ¿Cuáles son? Puntos débiles de Brasil... Ya lo habíamos dicho... Por el lado de Dani Alves... Contraataque... Por el lado... Por el otro lado... Jugadas organizadas... Los dos jugadores más malos de Brasil... Son los dos centrales... Thiago Silva es malo... Marquinhos es malo... Miranda es malo... Cualquier combinación de los tres... Eso es lo más débil que tiene Brasil... Y Alisson... Goles por el primer palo... Ederson... Goles por el segundo palo... A Alisson es más difícil hacerle goles... Quizás... Porque para mí los dos son... Yo usaría Ederson... Quizás si yo fuera Tite... Pero Alisson... Para los delanteros... Psicológicamente... No piensan que pueden hacer gol por el primer palo... Porque es donde está el arquero más cerca... Pero justamente ese es el punto débil de Alisson... Entre él y el primer palo... Porque él no espera eso... Él siempre espera que le metan por el segundo palo... Y... Ver... Los... Ver el partido... Incluso hay una entrevista de uno de los jugadores de Bélgica... De cómo ellos le ganaron a Brasil... Ok... Una de las formas es... Metiéndose por acá... Donde está la jugada organizada... Y como los dos... Puntos más bajos son los centrales... Antes de que llegue Casemiro... Tratar de hacer disparos de fuera del área... Ok... O de un córner... Para acá afuera... Y tratar de sorprender por el lado del que se organiza... Ok... Eso es un regalo para los peruanos... Que sé que están un poco... Sentidos por este canal... Bueno... Ya saben por qué... Se despide de ustedes entonces... La Biblia del Fúrgol... Esperemos que... Yo sinceramente pienso que de rueda se tiene que ir... Porque... Todo esto... La mayoría de los problemas que hay... Se remiten a... Los jugadores que no llama... Como Claudio Bravo... O sea... Claudio Bravo en muletas... Es mejor que Arias... Ok... Claudio Bravo en muletas... Es mejor que Arias... Ok... Y aquí si estamos para crucificar... El que no quiere que lo crucifican... Que se dedique a otra cosa... Ya... Eh... Los jugadores que no llama... Puig... Muchos me dicen que estaba lesionado... No sé... Bueno... El Mico Albornoz creo que sí estaba lesionado... Ah... Pero en fin... No lo llamaba tampoco para los amistosos... Ah... De tiempo y de dinero perdido... Porque todo esto que pasó... Lo pudo... Lo pudo... Se pudo haber hecho con un técnico chileno de medio pelo... O un técnico malo... Un técnico chileno malo... Hubiese hecho lo mismo... No hacía falta llamar a Rueda para hacer esto... En este momento... Si estuviésemos peleando la eliminatoria... Solamente se le ganó a Ecuador... Se le ganó a Japón... Que Japón no es de esta confederación... Se perdió con Uruguay... Se empató con Colombia... Y se perdió con Perú... O sea... Perder con Perú... Es no ir al mundial... Ok... Porque si vamos a perder con los grandes que son... Uruguay... Digamos que siempre está ahí... Brasil y Argentina... Empatar con Colombia... Perder con Perú... Ya... Esos son los que van al mundial... Ya... No hay nada más... Y Venezuela lo más probable es que vaya al mundial... Con Dudamel... Dudamel es uno de los mejores técnicos... Es el tercer mejor técnico de Sudamérica en este momento... El primero es Tite... El segundo es Gareca... El tercero es Dudamel... Ok... Ya después viene por ahí el... El... El maestro Tabarez... Y todos esos... Pero el... El Dudamel es el tercero mejor técnico en este momento... La eliminatoria pasada no la agarró entera... Entonces ahora lo más probable es que se vaya al mundial... Entonces ya... Va... A hacer más pelea de la eliminatoria... En fin... Si hay que traer un técnico... El otro problema es... ¿A quién se va a traer? Y eso nunca se sabe cómo va a terminar... Porque ahora sí que necesitamos un técnico bueno... Ahora ya no hay tiempo para poner un técnico chileno de malo... Ya no hay tiempo para eso... Era ahora... Todo este tiempo que estuvo Roda en la selección... Pero en fin... Bueno... No sé cuándo se irá a hacer otro video... No sé... No creo que haya video de análisis tampoco de la... Del tercer lugar... Ni de la final... O si lo hay... No va a ser en el corto plazo... Porque ya... Estos videos interrumpen un poco el viaje que estoy haciendo... Que es por trabajo... No es que ando viajando por... Por diversión... Entonces... Bueno... Las eliminatorias comienzan ya el año que viene... Y ahí quizás hay otra Copa América... Vamos a ver qué videos hago entre medio... Recuerden que este canal... No planea cerrar... No me escriban... Volviste... O cosas así... Porque yo nunca me he ido... Recuerden que a mí no me gusta analizar... Partidos amistosos... No me interesa... Y lo otro es que... Prefiero... Solo tengo tiempo para analizar... A... Partidos de... Equipos nacionales... De selecciones... Ya de clubes... Lo que hice con la final River Boca... Fue como una excepción... Porque tenía tiempo libre en esos días... Y eran dos equipos que conozco bien... O más o menos... Y pude hacer ese video que... Obviamente no fue uno de los mejores... Pero fue algo que me sentí cómodo haciéndolo... Porque conocía suficiente... A los dos equipos para hacer un video... Ok... Entonces no sé cuándo será el próximo video... Les recuerdo que le pueden dar a me gusta... Manito para arriba... A like... Lo pueden compartir... Así otras personas pueden ver este video... Y lo pueden... Más personas se pueden suscribir quizás... No olviden suscribirse si no lo han hecho... Y darle a la campanita para que les llegue una notificación... Y así no se pierden mi próximo video... Y también en la descripción... Voy a dejar... El Twitter... Y... Un link... Donde me pueden hacer donaciones... Ahora sí... Se despede a ustedes la Biblia del Fúrgol... Del... Fúrgol...